Según algunos sindicatos brasileros, los sobrecostos que se registraron en la construcción de los estadios para el Mundial sobrepasan hasta el 400%. Los imponentes estadios que la FIFA exigió a Brasil para realizar la cita mundialista más importante del fútbol ha generado sobrecostos desorbitantes, que en algunos casos llega al 400%. Cuatro de los estadios sobrepasaron el presupuesto y los críticos dicen que se convertirán en los elefantes blancos después del torneo porque las ciudades no los pueden mantener. Se ha disparado a 4.200 millones de dólares, casi cuatro veces el estimado en un documento de la FIFA de 2007, publicado pocos días antes que Brasil fuera elegida sede del Mundial. Solo en el Maracaná hay una sobrefacturación de 70 millones de reales, en Brasilia 400 millones, en un país con tanta desigualdad social como el nuestro, esto es una obscenidad. Pero las autoridades brasileñas niegan que haya irregularidades en la construcción de los escenarios deportivos. No hay nada que no esté siendo inspeccionado, no hay riesgo de irregularidades que no puedan ser investigadas y que no puedan ser castigadas. Así que estamos tranquilos, sabiendo que las cosas van supervisadas y bajo control. El Mundial arrancará bajo la lupa de las autoridades, de las críticas y las protestas de millones de manifestantes que acusan al gobierno de Dilma Rousseff de corrupción. Finalizo este avance informativo con el siguiente dato. El sismo de 4 grados en la escala de Richter que se sintió en los departamentos del Meta y Cundinamarca.